...deportivas. Y la Comisión de Descentralización trabajará en conjunto con el Poder Ejecutivo para afrontar los grandes problemas territoriales que hay en el Perú. El anuncio lo hizo la titular de ese grupo de trabajo, María Ramos. Los problemas de demarcación territorial que enfrenta a casi todas las regiones del país es un tema que preocupa a los integrantes de la Comisión de Descentralización quienes demandaron conocer cuánto ha avanzado en ese tema el Poder Ejecutivo. Fue durante la primera sesión ordinaria de ese grupo dictaminador en la cual aprobó su plan de trabajo para el presente año legislativo. Sería importante, si es que no se puede conformar un grupo de trabajo, realizar una evaluación de ver cómo ha avanzado el Viceniciero de Gobernanza Territorial a través de la oficina encargada, para que nos den un avance de cómo se ha ido avanzando en el tema de demarcación territorial, porque es un tema importante. En el caso de la región de Puno, con la región de Moquegua, tenemos un proceso de demarcación territorial que ha llegado a judicializarse. Hay un tema de demarcación territorial que no le compete al Congreso, le compete a la oficina de demarcación territorial. Sin embargo, acá se han creado N distritos, N provincias. Entonces, declarativos. Son declarativos. Como dice, es un paso. Es poner en reflejo un problema que, lamentablemente, el problema de demarcación territorial ha excedido en las competencias de la PCM. Cuando se declara un proyecto de ley de interés nacional es decir, oye, acá tenemos un problema y necesitamos que lo atiendas. En este escenario, la presidenta de la Comisión, congresista María Ramos, anunció que coordina la presencia del titular del Consejo de Ministros en una próxima sesión para conocer las acciones que viene desarrollando en beneficio de la población. Se está coordinando la presencia del presidente del Consejo de Ministros a fin de que exponga acerca de las prioridades legislativas en materia del ámbito de la Comisión, así como a los presidentes de la Asociación de Gobiernos Regionales y de las asociaciones de municipalidades sobre las materias vinculadas a gobiernos locales. Se planteó la conformación de cinco grupos de trabajo, los que serán analizados y aprobados en la próxima reunión. Estos son ordenamiento territorial, demarcación territorial, modernización de la gestión del Estado y seguimiento a las recomendaciones de la OCDE en relación a la gestión integral de residuos sólidos.